Música Buenos días, ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. El profesor Bartolo Hernández, bueno, me gusta que me digan maestro, que es preferible para el caso de nosotros los docentes. Pido permiso para quitarme el tapabocas para tener una mayor dicción en lo que vamos a conversar. Bueno, ahora sí, ahora sin tapabocas puedo darle un gran saludo. En primer lugar, saludar la 17ª Feria Internacional del Libro de la Filben, con un país invitado a nuestra República Bolivariana. El año pasado tuvimos a China, este año tenemos la República Socialista de Vietnam, que es la cuna del gran timonel, digamos, el Ho Chi Minh. Entonces, a él los homenajes y a su pueblo. Creo que es importante para nosotros en la República Bolivariana de Venezuela hablar de los procesos revolucionarios. Bueno, también tenemos como homenajeados en esta feria al doctor José Vicente Rangel, periodista, además de periodista, escritor, político, con una gran presencia en nuestra revolución bolivariana. A él, bueno, ya no está con nosotros físicamente, pasó a otro plano, pero un, digamos, un homenaje póstumo le vamos a hacer en esta Filben. Bueno, y por supuesto, hablaremos un poco del proceso educativo. En este momento, en cuanto a la República Bolivariana, está, digamos, esta etapa, esta nueva etapa de la pandemia globalizada, precisamente porque ha afectado a todos los pueblos. En medio de esa revuelta que produce, digamos, la pandemia, que producen los cambios, Venezuela, nuestra República, Venezuela no escapa. Se están revisando sus estructuras, se están revisando sus currículos, se estremecen las concepciones y, por supuesto, hay que, en ese estremecimiento y en esa revuelta, es necesario acudir a nuestros métodos, a nuestros métodos ancestrales, revisar nuestros acumulados históricos para poder, entonces, tener, digamos, precisión en la concepción del nuevo currículo. Estamos en un momento estelar, creo que estamos en un momento estelar, posiblemente en una coyuntura de quiebre, de quiebre de los procesos, tal como lo señalaba Iván Mesaro en algún momento, y también Granchi lo señalaba. En los momentos de revolución, los procesos, hay, digamos, rezagos, hay, digamos, pedazos de la vieja historia, hay pedazos, digamos, de los viejos estilos, entonces, señalaban que no termina de morir un proceso, pero tampoco termina de nacer el otro. Entonces, en eso estamos ahorita, pero un tema, un espacio bien interesante, y una coyuntura bien interesante para nosotros, los maestros y las maestras. Creo que el currículum que se hizo, porque todo sistema, o toda sociedad, todo proyecto de sociedad, tiene un sistema educativo, y un sistema educativo que responde a una filosofía de Estado. Entonces, para el Estado, llamado democrático de la Cuarta República, había una filosofía, digamos, educativa. Hoy, hoy se demanda, por supuesto, en la nueva concepción, y siguiendo, por supuesto, nuestra brújula, o nuestra carta de navegación, que es nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se demanda y se establece una nueva concepción de la educación, un nuevo sistema educativo, y, por supuesto, un nuevo currículo. Entonces, en eso creo que tenemos que avanzar. Se han desarrollado algunas cosas de las escuelas bolivarianas, pero en esta etapa, creo que pensando en este mundo y en la postrimería de la humanidad, nos preguntamos en este momento, o sea, el reto que tenemos en este mundo convulso, o mundo convencionado y pandemizado, decimos, el mundo seguirá gobernado por las mismas leyes del capitalismo, la mano invisible del mercado será la que va a regir. Y decimos también, la ciencia, el conocimiento, el conocimiento científico seguirá siendo parcelado. Entonces, todas esas preguntas nos venimos haciendo y decimos, ¿se podrá educar con los mismos métodos, con los mismos docentes, con la misma academia, cuando en el mundo entero, en el mundo entero están aflorando otras nuevas tecnologías, otros nuevos conocimientos y por supuesto nuestra República Bolivariana también demanda eso. Y hay una experiencia muy grata ahorita en medio de la pandemia donde la familia, la escuela y la comunidad se forjaron, o sea, crisolaron y fueron resolviendo lo que era la presencia de nuestros niños y niñas jóvenes en las aulas educativas o en las aulas de nuestros centros educativos. Ahí, por supuesto, la participación de los ciudadanos y ciudadanas fue sumamente importante. Hay, digamos, vestigios, hay referentes de maestras y maestros que se trasladaron en algunos sitios de acuerdo a los territorios, en canoa, en moto, a buscar los trabajos hechos por los niños que no podían asistir a la escuela o a los centros educativos. Eso es bien importante reseñarlo. Yo creo que estamos en un buen tiempo dialécticamente en el cual se funden un proceso de transformación de nuestro sistema educativo y demanda, entonces, un sistema más productivo, demanda un sistema donde los ciudadanos y ciudadanas pensemos en cómo hacer de la escuela, cómo hacer del liceo, cómo hacer de la universidad, un sitio o un espacio productivo. Creo que lo decía el maestro Prieto, para esta nueva república necesitamos nuevos ciudadanos, nuevos republicanos, o sea, si quieres tener una república tienes que tener nuevos republicanos. Entonces, implica no solo la transformación del Estado en su estructura, es la transformación también, digamos, del pensamiento, es la transformación de los métodos de nuestros maestros y nuestras maestras que son los que perfilan y moldean digamos lo que es la cultura y lo que va a ser el desarrollo de la vida de un ciudadano desde la escuela, aunque la primera escuela que uno tiene es nuestro hogar, nuestra casa, pero el niño y la niña pasan mucho tiempo en las aulas, en las aulas escolares y por supuesto allí con maestros y maestras con claridad del Estado y de la sociedad que queremos entonces ese niño y esa niña irá perfilando y irá modelando su conducta. Recordemos nosotros que de ahí entonces saldrán los médicos, saldrán los psicólogos, saldrán los maestros, saldrán los estadistas, saldrán los políticos y de acuerdo a como sea la enseñanza, de acuerdo a como sea el currículum, así será la nueva sociedad. Por eso nuestra ponencia hoy se llama ¿Cuál currículum y cuál sociedad? Nosotros estamos entonces demandando la revolución bolivariana está demandando un currículum que se adapte a la sociedad que estamos perfilando, a la sociedad que queremos y al Estado que queremos. Bueno, yo creo que es necesario un proceso de formación territorial que nos hable bien claro de la emancipación de los pueblos, que nos hable del conocimiento de la ciencia histórica, de la organización de nuestra cultura, es la tarea que exige esta revolución. Se ha avanzado, si repito nuevamente, se ha avanzado en este tiempo desde 1999 que comienza este proceso revolucionario a cambiar las estructuras, hasta hoy 2021 se han avanzado, tenemos por ejemplo mucho más universidades, tenemos mucho más colegios, tenemos nuevas tecnologías, pero aún así, si así no transformamos el currículum que se adapte a las expectativas, que se adapte a lo que demanda este proceso revolucionario, entonces seguiremos pensando que hay cosas que no terminan de morir y que las otras que no terminan de nacer, es necesario que terminen de nacer las concepciones o la concepción curricular de la nueva escuela, de la nueva universidad para formar al nuevo ciudadano. Creo que se ha escrito mucho, tenemos muchos referentes, se ha producido mucho en nuestras leyes en nuestras leyes, después de 1999 para acá se han producido leyes que tienen que ver con el territorio, leyes que tienen que ver con la organización popular, leyes que tienen que ver con las comunas, leyes que tienen que ver con el comportamiento y la dirección de los ciudadanos, pero necesitamos todavía avanzar mucho más en la conformación de una escuela que responda a eso. Entonces, bueno, es necesario aterrizar la idea en lo concreto, la idea en que nuestros maestros y maestras entonces se pongan a tono con la realidad exigente. Bueno, finalmente yo creo que hay que evitar la dispersión en el proceso, hay que evitar tener una mezcolanza digamos de currículo entremezclado, entrecruzado, o sea, con lo antiguo, lo nuevo y lo que se está proyectando para avanzar hacia una, digamos, unificar una concepción del currículo de acuerdo a nuestra República Bolivariana de Venezuela y en esa perspectiva nuestros maestros, nuestras maestras, nuestras madres, nuestros padres, representantes tienen mucho, tienen mucho que decir, tienen mucho que hacer, nosotros estamos hablando de una escuela participativa y protagónica haciéndole honor a lo que está planteado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ya no es un currículo preconcebido con expertos, con gente que conoce mucho de la academia, conoce mucho de currículo, pero elaborado en la fría en la oficina elaborado, encerrado en los laboratorios con cuatro o cinco pensantes, ahora estamos hablando de un currículo que participen los ciudadanos, que participen los niños, que participen los que tienen que ver exactamente con la educación, que son los padres, madres y representantes y sus maestros, entonces un currículo abierto, flexible, contextualizado para tener realmente una nueva república y una nueva patria, en eso creemos, en esa patria donde, como decía Alí Primera, donde el niñito moreno, el indio y el niño blanco aprendan la misma, así lo señalaba nuestro cantor de la patria Alí Primera, donde no haya discriminación, eso es la concepción de la República Bolivariana, bueno, viva la patria, vive el cantor Alí Primera y vivan los maestros y maestras de todo el país que luchan, se emancipan, pero además abren las puertas de la escuela para las ideas y la participación de los otros ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!